hola gente cómo están hoy acá tengo el si sean z4 que fue como un hype a principios de 2022 y que yo había probado ya a principio del año había ya era para haber hecho el vídeo pero estaba esperando llegar mi unidad porque me encantó tiene una historia una utilidad gigante mira 2.5 balanceado 3.5 no balanceado 4.4 30 con también tiene función de usb dax tiene bluetooth tiene que más tiene acá para poner un memoria card de hasta 256 giga gracias por volver a ver un vídeo más acá en ese canal mundo auricular tu canal en que hablamos de audio precisamente in-ears algunos sobre ríos también de donglos y ahora tenemos el primer dap acá del canal tengo el dap acá de la marca así ya es pesadito tiene su diseño no es de lo mejores no es de los más lindos porque es una chapa de metal tiene unas puntas así muy muy rígida muy dura los controles que tenga que tiene acá la verdad que no son de lo más no lo más blando posible pero bueno tiene lo que importa es su funcionalidad voy a dejar acá abajo en el link de descripción en que vas a tener acceso a toda la información de ese edad no tiene un excelente custo-beneficio no por lo que entrega y por lo que cuesta puedes encontrar hoy en día en el mercado dependiendo de tu país nuevamente pero si no vas a encontrar en el express por aproximadamente 90 dólares que yo diría que es un regalo por lo que entrega la verdad que es impresionante tiene una construcción nada ergonómica no pero bueno tiene una muy buena funcionalidad la pantalla es muy simple no es touch entonces siempre se maneja por los controles y yo mientras voy hablando acá voy a mostrar para ustedes un poquito tiene sus controles no que acá es un poquito más duro pero hablando ya lo que tiene viene acá para poner una tarjeta un memory card de hasta 256 gb entonces mucha música se puede poner acá pasando para la parte de abajo tenemos acá el charge no donde vas a poder cargar el dispositivo que es muy importante no cargar el dispositivo después del otro lado tenemos también acá para conectar un USB para llamar USB DAC para que utilice la función de USB y también ya directamente puedes pasar por el otro lado para utilizar como sonido para poder amplificar pasando para la parte de arriba tenemos la función acá arriba del lado izquierdo 4.4 balanceado 2.5 balanceado 3.5 acá en el pego el el yo que uno es para escuchar música no la función no balanceada el otro para directamente usar como un amplificador entonces sale no sé de una computadora o algo pasa por acá y directamente sale por el otro lado el yo para escuchar la música además que tiene un bluetooth 5.1 en que funciona en varios tipos de códex que voy a dejar acá en pantalla porque son varios sobre las salidas balanceadas y no balanceadas la potencia de salida al balancea 2.5 4.4 es de 884 mil watts de potencia de 32 ohms es un montón y para no balanceada de 442 a 32 ohms también tiene la mitad de potencia para la no balanceada funciona el play con casi todos los tipos de archivos de sonido que voy a dejar acá en la descripción porque es un montón y su cueve wave bueno wave mp3 la mayoría pero todo todo entonces la verdad que puede leer todo es impresionante la batería es de cuatro mil doscientos mil amperes hora que te dura y básicamente ocho nueve horas yo me la recién ahora estaba grabando acá lo prendí y se apagó porque ya había más de una semana que yo había escuchado algunas cosas y no había cargado entonces te dura un montón de una conclusión acá yo diría que es un tanque de guerra y es la mejor opción bajo no sé 150 dólares porque por lo que entrega la versatilidad por ejemplo acá que yo recibo auriculares de balanceado no balanceado necesita conectar o conectar por bluetooth para mí me sirve pero muy bien porque empuja con una cantidad muy fuerte en una potencia que gigante y también tiene esa versatilidad por ahí vas a comprar bronda que recaro y te funciona solamente balanceado no te funciona no balanceado o al revés entonces acá tenés todas esas opciones siempre va a funcionar uno por vez no no se puede conectar todo pero te sirvió un montón entonces tenemos balanceado no balanceado 2 no 2.5 4.4 no balanceado tenemos sacar memoria tenemos la función de seguridad y también tenemos el bluetooth 5.1 lo que entrega es muchísimo no es lindo aclaro no es lindo tampoco las funciones acá son de la más amigables son un poquito más dura un poquito más simple pero es un tanque así que recomendación máxima y tenemos acá si sean z4 espero que te haya gustado el vídeo nos vemos muy pronto chas traigo